No necesita ponerse la vacuna en una primera etapa. Los niños también, con el gran curso del tiempo, ya los científicos han ido analizando y conociendo más el comportamiento del COVID-19 en los seres humanos. Los niños siguen siendo la población menos vulnerable. Es decir, hay pocos niños con el virus y a los que le da, muchas veces ni se siente una fiebrecita, un dolorcito de cabeza, pero no se siente el virus, ni ha sido tan mortal en los niños. Entonces, a los niños no hay que darle tanta prioridad con la vacuna, ¿entiendes? Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta. Es muy bueno lo que tú planteaste de los expresidentes, que son líderes de opinión, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo completo, de ponerse la vacuna, ser los primeros en ponerse la vacuna. Allá en la República Dominicana, realmente nadie confía en políticos. O sea, allá de que se la pongan, no la pongan un político. Al contrario, hay políticos que se la ponen que la gente va a decir, ojalá. Ojalá. Claro, porque hay que ser sinceros. Sí. Hay que ser sinceros. Aquí hay diferencias. Por ejemplo, George Bush, independientemente con la situación que pasó con el 11 de septiembre, un presidente muy respetable y querido. En el caso de Bill Clinton, fue uno de los presidentes más queridos, independientemente del escándalo de su secretaria Velocity, no recuerdo el nombre. Y qué decir de Barack Obama, uno de los presidentes más queridos en los últimos años, en la historia liberal de los Estados Unidos, democrática de los Estados Unidos. Entonces, son tres personas muy queridas. Ahora, si Donald Trump dice que se la va a poner, segurito que nadie le va a hacer caso. Además, además, ya Donald Trump le dio el virus, o sea, está inmune. Pero, aunque no le hubiese dado el virus, yo me imagino que de la forma despectiva que Donald Trump ha tratado el virus, no se va a poner la inyección. Pero, digo yo, ni ninguno de sus familiares, porque ellos decían que eso era el virus chino, que eso era un vento, que eso era una guerra fría, que eso no funcionaba, etcétera, etcétera. Pero, muy bien. ¿Tú sabes quiénes podían influir mucho allá en República Dominicana? ¿Quiénes? Más que los políticos, los artistas. Los artistas. Por ejemplo, un Alfa, un Watson. Un Santiago Matías. Un Santiago, ajá, bueno. Bueno, yo digo artista dominicano, pero también... Bueno, está en ese mundo. Sí, bueno, Santiago Matías influiría en su gente que lo sigue. Y eso sí influiría. Pero allá con los políticos, al contrario. Imagina la situación que está la política dominicana con este operativo de antipulpo que tiene la Procuraduría General de la República sobre exfuncionarios que están involucrados en actos de corrupción allá en República Dominicana. O sea que, realmente, en mi caso personal, mi vacuna es esta. Este es mi vacuna. Pues, yo ando con mi mascarilla, al menos que esté a una distancia, usted solo. Por ejemplo, aquí yo estoy en un restaurante, pero estoy a una distancia bastante lejos. De hecho, estoy con mi amigo Bantroy, Franco Macorizano, que trabaja en la oficina del concejal Idanis Rodríguez. Más adelante estaremos conversando con él también para que mande su saludito de Navidad. Que ya vamos hoy a grabar unos cuantos para comenzarlo a pasar durante el resto del mes de diciembre. O sea que el tema de la vacuna, Veloz, es algo opcional. No es que va a llegar la vacuna para tanta gente. Hay que mencionar que la vacuna, la más económica, va a estar sobre los dos dólares. Pero hay otras que cuestan hasta 30 dólares. Yo me imagino que en República Dominicana la vacuna va a ser de forma gratuita. Me imagino yo. Y eso es lo que el presidente ha dejado saber. Aquí en Estados Unidos entiendo que va a ser gratuita también la vacuna. Aunque como hay tantos laboratorios ya fabricando la vacuna, parece que ya la fórmula ya es algo de dominio dentro de los laboratorios. De aquí al 2021, a mediados de 2021, la vacuna va a comenzar a bajar de precios. Sí, sí. Pero ya eso es opcional. Hasta ahora no es obligatorio usted ponerse la vacuna. Es opcional. Cada quien que decida lo que se quiera hacer con su salud y con su familia. Sí, así es. Mira, pasando a otra información, a propósito de que mencionaste la operación Antipulpo, que cada día se van agregando elementos nuevos. El día de ayer, el expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, dio unas declaraciones muy, muy preocupantes en el contexto del velatorio del director del plan social y ex superintendente de electricidad, César Prieto. Y hay una frase, Roberto, que llamó mucho la atención. Ha dicho el expresidente de la República, la vida no tiene sentido cuando te dañen moralmente. Vamos a escucharlo. Bueno, realmente, buenas tardes para todos, para todas. Para Sandrita, mi querida amiga, la chica, César Elía y todos sus familiares presentes. Pensé mucho si hablaba o no, pero creo que debo compartir con ustedes mi última conversación con César. El lunes 23, me llamó que quería verme y le dije que viniera. Nos juntamos y vino a agradecerme, porque no le dio tiempo, mientras fui presidente, de agradecerme el hecho de que lo tomara en cuenta para ser parte del gobierno. Por supuesto, le dije que no tenía nada que agradecerle, porque él se había ganado con creces, cualquier posición dentro del gobierno. Pero me dijo que más que nada me quería ver, porque no quería que yo me sintiera avergonzado de él. Y le dije, ¿y por qué razón yo me voy a sentir avergonzado de ti, César? Entonces me dijo, estoy recibiendo cantidad de informaciones que me dicen que en mi casa la van a allanar y que me van a detener, acusándome de corrupción. Y yo le dije, pero a ti, César, también, olvídate de eso, que de eso nos están acusando a todos. Y quise cambiar en la conversación, y entonces le pregunté que qué estaba haciendo después del gobierno. Y me habló de la empresa de importación de alimentos que él dirigía. Me dijo que estaba pasando por un mal momento y que quería dedicarle tiempo para ver si la enderezaba. Y le dije, que bueno, dedícate a eso, César. Y si te queda algún poquito de tiempo, entonces nos ayuda con el Congreso. Pero ponle atención a tu empresa, porque tú siempre has vivido de ella. ¿Por qué he querido decirle estas cosas? Porque para un hombre honesto, íntegro, transparente, responsable, dedicado como César Prieto, no tenía sentido vivir la vida si su moral era destruida. Bueno, ahí estuvimos escuchando las palabras del exmandatario. Eso, repito, fue el día de ayer en el contexto del velatorio del exfuncionario César Prieto. Para mí no era el escenario idóneo para él hablar y sobre todo decir esas cosas que a mí particularmente me preocupa y le da, si se quiere, mayor peso a la teoría que ha venido diciendo Roberto hace ya algunos meses sobre una posible situación personal que está enfrentando Danilo Medina. Un poco fuera de contexto, la historia que hizo Danilo sobre esa reunión que tuvo con César Prieto previo a su muerte, ahí habló de que él mismo, el presidente Danilo Medina, le dijo que todos están siendo investigados. Pero déjame decirte algo. El PECA hoy acaba de declarar de que no tenía ninguna investigación sobre César Prieto. Oye esto. El PECA acaba de decir que no tenía ninguna investigación sobre César Prieto. Pero a raíz de la presión, por eso hablé ayer de las malas decisiones y que fue una mala decisión por parte de él, haber atentado y quitarse su vida, porque él no tenía ninguna investigación. A él lo estaban llamando. Y la verdad es que no te puede dejar llevar por el rumor público, porque una gente te llame y te diga, mira que están investigando a fulano, que están... No, 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 no. Usted por eso, lo último que pasa es que está con su vida. Y fue una mala decisión de César Prieto. Sin embargo, otro punto que igualmente ocurrió el día de ayer ha sido el hecho de que su hijo, Prieto Abinader, no recuerdo el nombre, según su hijo, su padre le había confesado que había hecho algunos procesos irregulares por presión o por orden superior. Bueno, ya eso es especulación porque, por ejemplo, yo no he visto... Bueno, lo ha dicho su hijo, lo ha dicho su hijo de su boca. Sí, pero yo no he visto, por ejemplo, en el caso mío, para mí es una especulación porque no he visto la declaración, ni he escuchado a su hijo declarar ese tipo de cosas. Pero lo que sí el PECA, que ahí sí yo creo, no tenía ningún tipo de investigación sobre César Prieto. Y no son todos los exfuncionarios que están siendo investigados. Ahora, es como yo digo, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Ahora, el que hizo lo mal habido, lo mal hecho, pues debe estar asustado. El que hizo cosas incorrectas desde su posición como ministro o como director en lo que es el tren gubernamental en el pasado gobierno, puede estar asustado. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente hay muchos que dicen cosas mal hechas que en este momento no saben si están siendo investigados o no. Porque estas investigaciones aparentemente se están llevando muy herméticamente cerradas. O sea, hay poca filtración. Lo que hay simplemente especulaciones, como lamentablemente la de César Prieto, que se estaba especulando, que lo iban a apresar, porque él mismo se lo expresó al expresidente Danilo Medina. Tengo miedo de que me investigue. Y el presidente dice lo que le digo. A ti también, César. O sea, parece que hay otros que han ido con la misma inquietud donde el expresidente. Y él le dijo, no te preocupes que eso... Bueno, ahí lo escuchamos. Nos están acusando a todos. Nos están acusando, investigando a todos. O sea, como que no se preocupara. Y le cambió el tema con el tema de la empresa que tiene y todo eso. Pero, aparentemente, no ha sido solamente César Prieto el que está preocupado y el que se ha reunido con el expresidente Danilo Medina con la inquietud de que tienen temor a que salga, como salieron muchos en cámara, esposados, detenidos en sus casas. Que ojo con esto. La procuraduría y la fiscalía ha sido muy delicada. Ellos lo dijeron que hicieron esos allanamientos de madrugada para eso mismo, para salvaguardar la integridad de la familia y de la persona, de que no hubiera medios. Ahora, si los familiares son los que graban, lamentablemente no se puede hacer nada. Porque los familiares del ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, fueron los que grabaron y colgaron en internet a su pariente en esa condición. Mira, Veloz, vamos ahí a un cortecito. Ya está aquí con nosotros en este restaurante, Burgos Restaurante, nuestro amigo Idanis Rodríguez, concejal de aquí del Estado de Nueva York. Entonces, vamos a una pausa para ya entonces entrar con esta primera entrevista en el día de hoy. ¿Te parece? Sí, así es. Volvemos en breve. No le cambien. 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 No le cambien.